Sabía que su futuro de sol no tendría sin dar pelea y vivía día a día con la canción de los pueblos de esta era y en su mazo jugó a hacer la revolución que es la felicidad más plena. La embascaron ahí días antes de abril con sus ojos de luna nueva no podían dejar que escapara porque más sería su verde huella y tiraron sin dar una sola señal para que ella no respondiera y te vimos pasar sin poder ayudar y volviste para tu tierra y creyeron que acabaron tu evolución y que existen gigantes vuelan y en el pueblo brilla más tu generación rojas y peco luces nuevas Norma ríe otra vez subversiva y mete con su lanta y con su estrella y es la sabía que va salpicando al pasar invitándonos a la brega Nadie dude jamás de lo que era capaz que antes era una sorqueta que la historia del pueblo la transformó y lo hermoso de las ideas y la chica es para siempre sabía el motor que alimenta la patria entera y esta tarde 26 de rabia y dolor nos amamos tu pesca huella y la estrella y y Gracias por ver el video